Acompáñame Que me llegues a querer Pon tu mano sobre mi mano Y a tu lado todo el mundo correré Ven conmigo Cierra los ojos y en silencio Sin palabras Yo mil cosas te diré Acompáñame Que tu amor es mi canción Acompáñame Cerca de mi corazón Tú ya sabes Que te quiero Que te espero Y que no te olvidaré Acompáñame 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 Cerca de mi corazón Cierra los ojos y en silencio ¡Gracias por ver el video!